Nelly Tejada ha estado investigando qué cosa es una cámara GESEL y para qué sirve y por qué es importante que en el Perú se invierta en muchas más cámaras GESEL. A continuación su informe. Tenía tan solo cinco añitos de edad cuando fue salvajemente atacada y violentada sexualmente muy cerca de su casa en Ventanilla por un sujeto que está no habido. La pequeña de iniciales ACC tuvo que esperar dos meses y medio para contar lo sucedido ante un psicólogo forense. Por esas cosas de la vida, llegado el día, la pequeña junto a su madre no pudo asistir al Ministerio Público por un cuadro de fiebre y fue necesario esperar un mes más para brindar su declaración en la sala de entrevista única. Es recién en julio cuando se dicta la orden de detención para el agresor Ángel Moisés Trujillo Guamaní, de 26 años. Hasta la fecha, nadie sabe de su paradero. A fin de reducir el daño que sufre el menor al guardar las imágenes traumáticas de tales hechos y para evitar ser sometido a varios interrogatorios, se encuentra actualmente con la Cámara Géser, denominada en nuestro país Sala de Entrevista Única. Pero, ¿qué es la Sala de Entrevista Única y cuál es su importancia? Son dos habitaciones con una pared divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra, donde se realiza la entrevista con el menor de edad que ha sido agredido sexualmente. Nos encontramos en la Sala Única de Entrevistas del Ministerio Público. Es en ese ambiente donde el pequeño que ha sido agredido es entrevistado por un psicólogo. Este espejo unidireccional permite ver desde el otro lado que las autoridades conozcan en realidad qué es lo que pasó con el menor de edad. El origen de la Cámara Géser es en un ambiente de investigación en el cual se entrevistaba personas y otras personas como estudiantes, investigadores, podían participar de la entrevista. Después fue utilizada muchísimo para identificación de agresores en criminalística, en la policía. Las Cámaras Géser han revolucionado la etapa de investigación de los delitos contra la libertad sexual de los menores, pero que definitivamente es absolutamente insuficiente el número de Cámaras Géser que hay. Tenemos 18 a nivel nacional, pero la verdad es que solamente se atiende el 50% de las regiones. La Cámara Géser creada por el psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Géser para observar la conducta en niños sin que esto se perturbe es también utilizada para el análisis de conceptos teóricos prácticos en áreas como psicología, medicina, educación, marketing y en el ámbito procesal, cumpliendo así un rol importantísimo en el proceso de investigación de los delitos contra la libertad sexual. Esa entrevista única es el elemento de trabajo para el fiscal que investiga, el juez que va a dictaminar una sentencia y para cualquier otro actor de la justicia que quiera intervenir o pueda intervenir. La sala única de entrevistas busca evitar la revictimización de niños y adolescentes agraviados. La primera Cámara Géser fue instalada en nuestro país en julio del 2006 en la División Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ubicada en el Distrito de la Victoria. Actualmente hay 18 en todo el país y solo 5 en la capital. Lima Centro, Villa El Salvador, Independencia, Santa Anita y El Callao. En Villa El Salvador hay una sola Cámara. Esa sola Cámara atiende todo Lima Sur. Estás hablando de distritos como Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y por ahí Lurín, Pachacamá, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, Pucuzana. Una. Cada Cámara Géser solamente puede atender 4 violaciones diarias de menores. Las que existen en Lima son insuficientes a mi criterio y son insuficientes por la incidencia que existe de este delito en 10 distritos de esta capital. El 76% de las violaciones ocurren en 10 distritos de Lima Metropolitana. Tú tienes 4.629 delitos de violación en todo el país. Tienes que es de estos 4.629, 55% son de menores de edad. Si las regiones de Lima, Ica, Madre de Dios, Loreto, Cusco, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Puno cuentan con estas cámaras, ¿qué pasa con los departamentos y provincias que no cuentan con una de ellas? Ese niño está doblemente castigado. Castigado por un violador y castigado por una sociedad que no toma la fuerza necesaria para decir vamos a defender a los niños aquí. Porque donde no hay cámara jefe le pregunta el policía, le pregunta el fiscal, el juez y el niño va recordando y va siendo estigmatizado por todos lados. Entonces se dice que estamos en una patria en pleno desarrollo. Es incongruente que hayan este tipo de carencias. Los menores eran sometidos a intensos interrogatorios que le hacían vivir una traumática experiencia sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Lo entrevistaba el policía, después lo traían al juzgado, podía ser entrevistado por el fiscal, por el juez, luego venían las entrevistas con los psicólogos, los mismos padres hacían entrevistas, entonces la victimización y revictimización se daba constantemente. Actualmente, ni bien el menor cuenta lo sucedido a su madre, familiar, tutor o psicólogo del colegio, inmediatamente el sistema se activa y se organiza la entrevista de testigos del niño y una vez que el fiscal decide tomar las declaraciones del menor se fija una fecha de reunión para que los fiscales de familia y penal, abogado defensor público, padre de familia, apoderado y digitadora observen desde un lado de la habitación el diálogo entre la psicóloga forense y la víctima. A todo esto nos preguntamos, ¿y las leyes? El Código Penal castiga con dureza este delito. Gracias a la ley número 28704 emitida en marzo del 2007, los violadores de menores pueden recibir penas de cadena perpetua. Pero como siempre, volvemos al tema de la lentitud de los juicios. Seamos realistas, en muchos casos los niños, por temor, no denuncian lo ocurrido y esto juega en contra del pequeño y a favor del atesor. Muchas denuncias de violación a menores se hacen a los días, meses o incluso años de ocurrido el hecho. Puede ocurrir eso porque el niño no tiene conocimiento de lo que le está ocurriendo. Muchas veces queda asustado u otras veces cree que él ha sido parte del hecho y lo guarda con vergüenza o con temor. Solo en Lima Metropolitana se presentan a diario un promedio de nueve denuncias por violación a menores. De acuerdo al informe del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, Los casos más atendidos son niñas de 6 a 12 años y de 13 a 17 solo en la sede de Lima Centro, entre enero y agosto de este año. Mientras que los actos contra el pudor y violación de la libertad sexual son los delitos más frecuentes. La realidad es que hay un subregistro, es decir, de cada 10 violaciones, 6 no son denunciadas y solamente 4 llegan al Ministerio Público. Entonces realmente hay que darle una mayor énfasis a este gran instrumento que son las cámaras GES. El operador de justicia trata pues de explicarle que no se trata de cubrir ni de agredir, se trata de defender a un niño. Las cámaras GES no son parte de una serie policial, es una realidad que pinta de cuerpo entero a un sistema que debe velar por el bienestar de los más indefensos, los niños.